se llama esté buenas tardes ya había nuevo reportaje que subió latinos si muy interesante comentándonos lo que ya sabemos de laura fernández y lo que todos los puertomorrelenses saben sobre ella si habla sobre las luminarias que se cobraron un ojo de la cara habla sobre los muertos que se incrementaron en el periodo de la hora habla sobre su paso de verde ecologista a perredista habla de todo el reinado de corrupción y de violencia que vivió por tomarelos gracias a laura fernández que es la está en su portal el perfiles 2022 un reportaje muy completo de latinos que no debe la nada nuevo no ya es lo que ya sabemos sin embargo creo que es contundente y probablemente para muchas personas puede ser este iluminador 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 pues los amigos de cacún chan y contrapunto noticias les dejamos con el vídeo de latinos un vídeo imperdible en este perfil hay una cantidad de escándalos para escoger hablamos de la candidata del pan prd a gobernar quintana roo laura lynn fernández piña laura fernández para empezar hace un año era integrante del partido verde ecologista de méxico el tumor del país fernández lo dejó bajo el argumento de que ya no había espacios para el crecimiento es originaria de torreón licenciada en mercadotecnia gobernó puerto morelos donde está playa del carmen de 2016 a 2021 y el resultado fue catastrófico para el municipio por ejemplo obras incompletas y deuda pública de mil 200 millones de pesos a más de 20 años pero destaca una acusación que laura fernández piña otorgó contratos a su esposo carlos alberto mollano por más de 45 millones de pesos para iluminar las calles y los locales denuncian que siguen en penugras los negocios del exportero de chivas ya acarreaban varias inconformidades tantas que lo apodaron el rey del amparo porque lo perseguían más de 30 expedientes judiciales en otros estados como jalisco y guanajuato y qué decir de la inseguridad el puerto morelos pacífico de hace unos años se convirtió en el reino de la extorsión y la violencia bajo su mandato no más un dato los homicidios se le duplicaron entre su primer y segundo periodo de gobierno los muertos que los explico muy fácil son los muertos de mar a lesama son muertos que mataron en cancún y que fueron a tirar a puerto morelos ese es el problema de ser vecino de un municipio tan violento para rematar cuando dejó el gobierno la nueva alcaldesa blanca merari denunció que fernández piña tenía la nómina del ayuntamiento a más de 1.300 aviadores cobraban a todo lujo con sueldos de hasta 60 mil pesos mensuales y sin presentarse a trabajar esta es la opción de la oposición para gobernar quintana rosa soy claudio ocho huerta y esto es perfiles 2022 en latinos y Gracias por ver el video.